En la pista, lote número 34, son 11 vacas orras. El peso total para ellas es de 4.650 kilos. Peso promedio para cada una es de 423 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5.000 pesos por kilo pesadas a las 8 y 54 de la mañana. Lote número 34. La base es de 5.000 pesos por kilo pesadas.